Entonces, la función de tipo apelativa cumple una función, la de que a través del mensaje el emisor pueda ser capaz, pueda ser capaz de influir en la toma de decisiones del receptor. ¿Sí? Modificar sus conductas y que la otra persona haga algo. Por ejemplo, baja los pies de la mesa. Si te dicen, baja los pies de la mesa, Janine, ¿cuál sería la respuesta que tú tendrías que hacer? Pues, bajar los pies. Bajar los pies, ¿sí? José Alfredo, si te dicen, no copies. Pues, no copio. Pues, no copias, efectivamente. Sí. Entonces, aquí, por ejemplo, nos pone un ejemplo que dice, prohibido fumar. Natalia, ¿con qué intención se hace este mensaje de prohibido fumar? Para que tú, pues, se dice, acates, o sea, que sigas como la señalación de que, pues, no está permitido fumar en ese lugar. En ese espacio, muy bien, ¿sí? Y, como dices, no nada más es para ti, ¿no? Es para todas las personas que se encuentran en el edificio que sepan que ese tipo de conductas no se pueden hacer. Igual, por ejemplo, vamos en el parque y en el parque vemos un señalamiento que dice, no pisar el pasto. ¿Qué es lo que se espera? Que la gente no lo haga, que la gente no pise el pasto. Pero así como también hay prohibitivos, también hay para influenciar. Por ejemplo, si estamos en una conferencia y yo les digo, chicos, es importante que ustedes aprendan a tener cuidado del agua porque el día de mañana se pueden quedar sin tener el recurso cerca de su casa. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría el día que mañana ustedes abran la llave y que no salga nada de agua y tengan que caminar kilómetros y kilómetros para buscar agua? Entonces, para evitar que esto suceda, yo los invito a que ustedes dejen de desperdiciar el agua. ¿Qué es lo que estoy buscando? ¿Qué es lo que estoy tratando de hacer con este mensaje? ¿Valeria Esquivel? ¿No está Valeria? ¿Francisco Adrián? ¿Segunda oportunidad, Francisco? ¿Ricardo Flores? ¿Jesús Garza? ¿Melissa Guadalupe Cantún? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Ok, Ricardo. Pero escríbemelo, es algo breve, algo corto. ¿Qué tipo, qué es la respuesta que está esperando, en este caso, la persona que está dando el mensaje? ¿De todo lo que puede pasar, si no cuidan el agua? ¿Melissa Cantún? ¿Melissa Cantún? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Ok. Sí, Valeria. Yo les decía que estamos hablando de la función de tipo apelativa, Que es cuando buscamos que a través del mensaje el emisor pueda tener la capacidad para influir en la toma de decisiones de los demás. Si estamos hablando que un conferencista les está diciendo, los está invitando a que cuiden el agua, que vean de la importancia que tiene, ¿con qué objetivo lo está haciendo? ¿Para que ya no haya más contaminación? Del agua estamos hablando. Para que ustedes generen una conciencia del cuidado del agua. Entonces, está cumpliendo una función de tipo apelativa. Porque más que darles una información, porque también durante la conferencia les puede dar información referente a el porcentaje de uso de agua, este, cómo se encuentra la situación. El objetivo principal es la de influir en ustedes para que tengan conciencia en el cuidado del agua. Aquí tenemos un ejemplo visual. ¿Quién me dice de qué trata? A ver, regalame un segundo, sigo viendo quién está. ¡Benjamín! Sí, maestro. ¿Qué ves en la imagen? A un muchacho fumando. Un muchacho fumando. ¿Y qué más aparece del muchacho fumando? Que, bueno, según eso, la franja roja, significa, pues, prohibido. Exactamente, significa prohibido. Entonces, ¿qué está esperando o qué es lo que se espera con este señalamiento? Pues, significa no fumar, o sea, que no fume la gente. Exactamente, que no fume la gente. Ustedes conocen los, las señales de tránsito, me imagino. Las han visto cuando van en el coche, rumbo a la escuela o rumbo a algún lugar. Me imagino que se han puesto atención a los señalamientos de tránsito. ¿De qué color son los letreros de los señalamientos de tránsito? ¿Natalia? Hay varios, ¿no? Está, hay rojos, que es, por ejemplo, el de alto. Hay amarillos, que, por ejemplo, he visto que es como para que, por ejemplo, indicar que hay una escuela y están pasando niños como en el paso peatonal o algo así. Ajá. Y los verdes, que son como de velocidad. Ok. ¿Y los azules? Solo he visto, por ejemplo, como de autobús. Ok. Que indican que, no, no sé, profe. Creo que sí los he visto, pero no tengo ni idea como tal. Ok. Bueno, como mencionas, por ejemplo, este rojo, ¿qué es el único que hay? ¿Qué es el de alto? ¿Qué es lo que está, qué es lo que está buscando este letrero? ¿Te está informando que tienes que hacer alto o te está invitando a que hagas alto? ¿Qué es lo que está buscando este letrero? ¿Qué es lo que está buscando este letrero? Te está indicando. Te está indicando, exactamente. Ok. Ahora, estos señalamientos de tránsito, chicos, por eso están clasificados de esa forma. Los que son rojos o los que son blanco con rojos son letreros o señalamientos que son apelativos, porque están buscando que el conductor tenga una respuesta hacia este tipo de señalamientos. Si, por ejemplo, vemos un letrero que es blanco con rojo, que aparece una U y aparece el signo de prohibido, que dice que aquí no puedes dar vuelta en U. Si igual tenemos una flecha que dice que prohibido, igual tenemos la flecha hacia un costado, te dice que está prohibido dar vuelta para ese lado. Igual están los signos de advertencia, que también son de color amarillo y que son apelativos. Y que aparece zona peatonal, zona escolar, zona de derrumbe. Está diciéndote para que estés prevenido y que influya dentro de tu decisión. Y los azules son los letreros que van a informar, son los representativos. Son los que te van a decir, aquí hay una escuela, perdón, hay una gasolinera cerca, hay un restaurante cerca, zona arqueológica cerca, zona turística cerca, ¿sí? Para que los peatones, y perdón, los peatones, las personas que van en sus vehículos sepan que hay cerca o donde hay un lugar, por ejemplo, una gasolinera, donde pueden parar a comer. Entonces, también las señales nos sirven para el tipo de función que queremos. Ahora vamos a la siguiente, que es la función de tipo fática. La función de tipo fática es clara. Tiene una simple razón de ser. Y es para verificar que el canal de comunicación esté funcionando. Es simple y sencillo, es esta función, para saber si la persona con la cual estamos entablando la comunicación está recibiendo el mensaje. Si yo le digo, hola, Brian. Hola, profesor. Exactamente, que Brian me responda, ¿sí? Entonces, yo con esto ya puedo verificar si Brian está escuchando lo que yo estoy diciendo. ¿Ok? Aquí nos dice, el emisor comprueba si el canal de comunicación funciona. Entonces, este tipo de función fática nosotros lo podemos hacer en cualquier momento del mensaje. Puede ser al inicio, puede ser intermedio, puede ser al final. Al final de cuentas es para corroborar que los canales de comunicación estén funcionando. ¿Sí? Alison, ¿qué acabo de decir? ¿Eh? ¿Qué acabo de decir? Ay, no sé. Bueno, aquí por ejemplo, esta pregunta que yo acabo de hacer, el que acabo de decir, es una manera en la cual yo puedo comprobar si el canal de comunicación está funcionando o no. Si la otra persona me dice, no sé, no lo escuché, puedo entender que hubo una falla dentro del canal de comunicación. ¿Por qué pudo haber sido? Pues a lo mejor hubo una interferencia dentro del sonido, a lo mejor una interferencia dentro de la señal, o simplemente la persona no estaba escuchando y simplemente estaba oyendo, o no estaba. ¿Ok? Entonces, Katia, ¿quedó claro para qué sirve la función fática? Katia Araceli. Sí, quedó claro. ¿Me lo puedes volver a decir rápidamente, brevemente, para qué sirve la función fática? Entonces, ¿cómo voy a saber si quedó claro, Katia? A ver, Jazmín, ¿le ayudas a Katia? Que es cuando realmente está prestando atención, no solamente huyendo. ¿Yo dije eso? A ver, Roger. Dijo sobre la función fática, ¿qué es cuando compruebas si alguien realmente captó el mensaje? Cuando es precisamente para comprobar si el canal de comunicación está funcionando o no, ¿sí? Al menos aquí yo ya me di cuenta que hay algunos que sí perciben los sonidos, o sea, sí les llegan los sonidos, pero no están escuchando y no están prestando atención, y hay otros que sí. ¿Ok? Y entonces es una forma en que yo estoy comprobando, ahorita todo lo que yo empleé fueron mensajes con una intención fática para saber si está funcionando el canal de comunicación, si ya están recibiendo los mensajes. ¿Ok? Y entonces aquí nos dice, por ejemplo, varios ejemplos, hola, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? ¿Me entendiste? ¿Qué te acabo de decir? Son ejemplos de funciones fáticas. Igual nosotros podemos hacerlo a través de imagen, a través de imágenes también podemos enunciar mensajes con una intención fática. Ahora vamos con la intención de tipo representativa, o también se le conoce como informativa. Es la cual el emisor solo pretende cumplir un objetivo. ¿Cuál? La de dar una información. Una información que sea clara y que sea objetiva para todo el mundo. Es decir, que le sirva a todo mundo. Dentro de las características dice, utiliza oraciones de tipo declarativas o enunciativas, pudiendo ser afirmativas o negativas. Y entonces aquí nos pone un ejemplo que dice salida de emergencia. ¿Ok? Este enunciado es corto, es breve y es general. Sabes que una salida de emergencia es un lenguaje universal. Si yo, por ejemplo, les pongo un letrero en una puerta que dice empuje, ¿qué estoy esperando que tú hagas? ¿José Alfredo? Empujemos. Exactamente. Te está informando que simplemente esta puerta sirve para empujar. O sea, se abre solamente empujándola. No te está diciendo que la empujes si no tienes intención de pasar. Nada más te está diciendo, oye, si quieres entrar por aquí, tienes que empujar la puerta. Lo mismo donde dice el caso de Hale. ¿Ok? Igual, por ejemplo, en los baños. En los baños ustedes encuentran símbolos que son universales. Por ejemplo, si yo voy a una plaza comercial y me encuentro un baño que tiene una niña, bueno, la imagen de una niña, y que tiene una falda, ¿este baño para quién es? ¿José Alfredo? Ni mujeres. ¿Para las mujeres? Sí. Si veo una imagen en la cual el personaje tiene pantalones, ¿para quién es? ¿Nadesha? Para los hombres. Para los hombres. Si yo veo que tiene como una especie de una, un semicírculo y una persona que está sentada, ¿para quién es? ¿Qué, Luis? Para las personas con discapacidad. Para las personas con discapacidad, es correcto. Y entonces, estos símbolos son universales, y son mensajes concretos y que todo mundo puede entender. Entonces, este tipo de función es la función de tipo representativa, porque representan algo, algo que es universal y es un mensaje de tipo concreto. Y, por último, tenemos la función de tipo metalingüística. ¿Qué es una función de tipo metalingüística? Es cuando vamos a utilizar, o cuando el emisor lo único que pretende es aclarar una situación que tenga que ver con el lenguaje mismo. Es decir, para dar a conocer una información, aclarar, más que dar a conocer, aclarar una información de una terminación que esté utilizando. ¿Sí? Por ejemplo, una definición que aparezca de algún concepto. Ahorita, todo lo que yo he estado haciendo con ustedes, estoy aclarando una función de tipo metalingüística, porque les doy la definición, o les doy la palabra y les doy la definición, les doy qué significa cada uno de estos. Cuando ustedes van al diccionario, están cumpliendo una función de tipo metalingüística. ¿Sí? Dice aquí, se centra en el código mismo de la lengua. Es el código el factor predominante. El emisor utiliza el lenguaje para hablar de la propia lengua. Cuando, por ejemplo, alguien utiliza tecnicismos y hace la aclaración de los tecnicismos, estamos hablando de una función de tipo metalingüística. ¿Ok? Entonces, ¿hasta aquí alguien tiene alguna duda con los tipos de funciones que tiene el lenguaje? Ok, bueno. La próxima sesión vamos a continuar con este tema, así es que, por favor, les pido que repasen, porque voy a hacer preguntas, voy a poner varios ejemplos y voy a esperar que ustedes me respondan. Ma... Dígame. Maestro, antes de salir, cuando usted me mencionó para que, cuando me preguntó lo de lo que, lo que significa lo que no le quisiera responder, porque mi internet me sacó de la sesión y no me dejó activar mi micrófono. No te preocupes, María Fernanda, de hecho, aquí, este... A ver, vamos a ver. Fernanda, María Fernanda, María Fernanda, María Fernanda, María Fernanda. No te preocupes, María Fernanda, este, ya, ya te quité tu, tu manchita. Ok, ya me di cuenta que es. Gracias por la aclaración, ya te vi en la clase, por eso les dije, háganme saber que están en la clase y no hay ningún problema. Si no saben la respuesta, nada más díganme, no sé, no hay ningún problema. No es prohibido no saber. También ayer, sí, sí, también ayer sí me habló mi laptop, tenía una falla y no se escuchaba. Ok, no hay ningún problema, María Fernanda. Gracias por aclararlo, ¿sale? Voy a estar pendiente con este detalle. Bien, bueno, voy a tomar lista. Ok. Y bueno, siendo las 8 con 51, damos por terminada la sesión del día de hoy. Que tengan ustedes un excelente día y, como les dije, repasen. Bueno, maestro, igualmente. Hasta luego, Hasta luego, maestro. con la sesión del día de hoy.